Con mis ojos espirituales, hermanos y hermanas queridos, créanme que les amo y les extraño a todos ustedes, al tiempo que otra vez podamos, otra vez encontrarnos, y no por medio del Zoom, pero estoy contento de todas formas de animarles y fortalecerles por medio de la palabra de Dios también hoy. Ahora vamos a 2 Timoteo 3. Nosotros continuamos leyendo el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ya hemos hablado en los últimos dos días y hoy es el tercer día hablar sobre cómo poner en práctica la justicia de Dios. Mire cuántos días nosotros nos pasamos solo en un versículo y cada una de sus palabras. Cuánta profundidad tiene la palabra de Dios. Por eso está escrito de que debemos meditarla de día y de noche porque la palabra de Dios es tan profunda, tanto tiene. Y qué lástima de que a veces nosotros nos la perdemos. Cuán astuto es el enemigo que nos ocupa y nos roba atención y no nos desocupamos leer, aprender la palabra de Dios y es tan inteligente para hacerlo. Pero nosotros continuamos hoy y no le damos robar estos minutos preciados que vamos a tener. Y instruir en justicia. Estamos hablando sobre la justicia, de ponerla en práctica. Para eso hay otro elemento muy importante, ingrediente muy importante del cual no hemos hablado y sobre el cual vamos a hablar ahora que es la fe. ¿A qué me refiero? Miren, ¿cómo empieza la justicia? Empieza por la fe. Vamos a Romanos, Romanos, Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, el apóstol, aquí nos explica en capítulos anteriores que la justificación viene cuando creo en Dios. Dios, nosotros nacimos con una naturaleza de pecado, no tenemos justificación propia. Cuando nosotros venimos a la fe en Jesús el Mesías, que murió por nosotros en la cruz para expiar nuestros pecados, Él viene a extender su mano y dice, crean en mí, soy su sacrificio. Si ustedes ponen sus pecados en mí, si ustedes confiesan sus pecados sinceramente, que yo veo los corazones y piden perdón, yo les perdono. Y es lo que yo quiero, que ustedes estén conmigo en la eternidad y no en el infierno. Pero ustedes tienen que elegir. Yo abrí el camino, me sacrificó, sacrificé a mí mismo, y ustedes tienen que decidir para dónde quieren ir. ¿Será que le creo a Dios o a la serpiente antigua que habla mal de ti, que te culpa, que te culpa y que por causa de Dios nos pasó todo lo malo? ¿Y dónde estuvo Dios en el holocausto? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Y acusamos a Dios y que Satanás con su astucia tira esto a Dios. Pero Dios dice, yo quiero su amor. Pero su amor depende de su elección. Elijan el camino de vida. Y les llama. Y dice, sacrifiqué lo más preciado de mí, a mi Isaac, a Jesús, que muriera humillante, de forma humillante, y que lo torturara Satanás en la cruz. Todo lo tomó a sí mismo. Y luego se depositó a las torturas de Satanás para que toda la culpa que les merecían ustedes cayera en él. Y por causa de él, todos nos... Por causa del primer Adán, fuimos todos condenados porque pecó. Y en el segundo Adán, Jesús, el Mesías, iba a abrirse el camino para recibir justicia. Entonces, Dios viene y nos llama. Y en el momento que le dices a Dios, sí, yo creo. Yo recibo. Y gracias por tu gracia, reconozco que soy pecador y que por mis propias fuerzas no puedo ser justificado. Jesús, perdóname, he aquí en mi vida. Cuando llegamos a ese punto, entonces nosotros recibimos la justificación. En Isaías tenemos un fragmento muy bonito que revela esto. Isaías 61.10. Isaías 61.10 dice, allí dice, En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como anovio me atavió, y como anovia adornada con sus joyas. Así que Dios nos viste con vestiduras de salvación y nos pone también el manto de justicia, nos da su justicia y nos la viste. Ahora somos justificados. Pero si esta justificación viene desde la fe, por eso volvemos a Romanos, lo que dice Romanos 5, porque viene primero la fe y después viene la justificación. Ahora, si nosotros estamos llamados a vivir una vida de justicia y ponerla en práctica, así de que aquí también nosotros necesitamos la fe. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que cada cosa que nosotros hagamos, queremos hacerlo en fe. En fe. ¿Qué quiere Dios? Que yo haga eso, que es su instrucción, porque Él me instruye, porque yo camino bajo el Espíritu Santo, porque todo fue escrito bajo el Espíritu Santo, la palabra de Dios en mi vida. Así que yo lo dejo dirigirme. Cuando yo leo la palabra de Dios, diariamente un versículo me habla y me dirige por un día, para un día o en una situación. El Espíritu Santo me recuerda un versículo para aquella situación, porque es la instrucción del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Este es el rema, el rema que se convierte, el logos que se convierte en rema. Efesios 2.10, Efesios 2.10, que Dios ha hecho para nosotros obras para caminar en ellas, dice así, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solo el Espíritu Santo sabe aquellas obras y las pone en nuestros corazones, porque Él pone tanto el querer como el hacer y nos dirige a eso. Y cuando hacemos eso, yo ando en fe y las obras que hago vienen desde la fe según la voluntad de Dios y yo las pongo en práctica y así yo hago las obras de justicia y vivo en justicia. Esa es la diferencia entre la fe y la justicia. Está escrito en Romanos 14, versículo 23. Dice, algo increíble, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Voy a volver a lo mismo otra vez. Si tengo una duda de hacer o no hacer en algún asunto y a todas formas lo hago, yo no lo hice con fe porque Dios no me dirigió y no creía en eso. Obré en algo pero tenía dudas sobre eso, si era permitido o no y lo hice de todas formas. Pero aquí está escrito, pero todo lo que se hace sin fe es pecado. miren lo importante que es la fe si yo peco, no soy un obrero de justicia y estoy llamado a vivir en justicia y la palabra de Dios y el Espíritu Santo me lleva a poner en práctica el camino de la justicia. entonces yo necesito la fe yo voy a trabajar porque Dios me llamó a trabajar porque está escrito en la palabra de Dios de que el que no trabaja es peor que un incrédulo y no recibimos eso de que alguien se vaya y escuche la palabra de Dios todo el día y que nuestras mujeres nuestras mujeres ganen el pan de cada día no es la forma de Dios Dios mandó en Génesis que con el sudor de tu rostro comerás el pan no con el sudor de tu mujer nos estamos llamados a vivir y poner en práctica la fe yo creo de que tengo que trabajar pero ¿cuánto? tampoco me voy a sacrificar en el trabajo necesito tiempo para mi esposa para mi familia y por encima de todo para Dios hay que poner límites a las horas extras no voy a trabajar dos jornadas primero elegiré a Dios como María que se sentó a los pies de Jesús y no como Marta que se preocupó por otras cosas y esto es un pequeño ejemplo de que ponemos podemos poner en práctica esto en cada sitio situación en nuestra vida si necesito dinero es mejor administrarlo con responsabilidad pero no no idolatro el dinero no me vuelvo un esclavo del dinero se convertiría en una idolatría está escrito de ser bondadoso también de dar compartir donar el diezmo en cada tema ya sea la administración de mi tiempo o el tiempo con mi esposa y mis hijos nosotros debemos poner en práctica con fe la palabra de Dios y así nosotros crecemos en la vida en la justificación que recibimos que el Señor les bendiga a todos ustedes hermanos y hermanas queridas y nos ayude a poner en práctica su palabra que nos dé su sabiduría su poder en todo lo que necesitamos para poner en práctica esto Él es fiel para hacerlo Shalom Shalom Shalom